Imagínate a David, un simple pastorcito, que futuro pudo haber tenido un simple pastorcito, hijo ilegítimo en tiempos bíblicos, pero se metió en la presencia de Dios y se enamoró de Dios y Dios de él, y lo llevó a ser el rey más importante de la nación más importante del planeta. Y no conforme con eso, le dio el privilegio de preparar un lugar donde su gloria reposaría y de transportar el arca. Y ese día, ese día ese hombre se volvió loco, 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 perdió la compostura. ¿Qué tal tú y yo? ¿Quiénes éramos y quiénes somos? ¿Qué te parece si hoy también nosotros nos volvemos locos, locos, locos? ¡Bendido! ¿Quién lo diría que yo danzaría en tu casa, Señor? ¿Quién lo diría que yo abrazaría tu gloria, Señor? ¿Voy a perderla con postura delante de ti? Voy a cantar, voy a danzar, voy a reír, yo lo hago solo para ti. Voy a perderla con postura delante de ti. ¿Qué me importa que me digan aleluya si lo hago solo para ti? ¿Quién lo diría que yo danzaría en tu casa, Señor? ¿Quién lo diría? ¿Quién lo diría? ¿Quién lo diría? ¿Quién lo diría que yo abrazaría en tu gloria, Señor? ¿Quién lo diría? ¿Quién lo diría que yo abrazaría en tu gloria, Señor? Voy a perderla con postura delante de ti. Voy a cantar, voy a danzar, voy a reír. Yo lo hago solo para ti Voy a perder la compostura delante de ti Que me importa que me digan aleluya Si lo hago solo para ti Voy a perder la compostura delante de ti Voy a cantar, voy a danzar, voy a reír Yo lo hago solo para ti Voy a perder la compostura delante de ti Que me importa que me digan aleluya Yo lo hago solo para ti Yo lo hago solo para ti Yo lo hago solo para ti Que me importa que critiquen, que no entiendan Que me digan que estoy loco Si yo lo hago solo para ti Que me importa que critiquen, que no entiendan Que me digan que estoy loco Si yo lo hago solo para ti Que me importa que critiquen, que no entiendan Que me digan que estoy loco Si yo lo hago solo para ti Yo lo hago solo para ti Voy a perder la compostura delante de ti Voy a cantar, voy a cantar, voy a cantar, voy a danzar Y lo hago solo para ti Y lo hago solo para ti Voy a perder la compostura delante de ti Que me importa que me digan aleluya Yo lo hago solo para ti Yo lo hago solo para ti Yo lo hago solo para ti Y lo hago solo para ti Gracias.